No quiero despertar mañana a pensar que no te tuve la noche de ayer Baby yo sé que también tiene canada, le deja ya esa timidez Que no tengo cura, no Esa carita de ternura, está escondiendo calentura Por eso mami, pégate, esta noche contra la pared Que tú estás dura, 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 y quiero comerte a esa figura Por eso mami, pégate, esta noche contra la pared Que tú estás dura, dura, y tú me llevas a la locura Pégate, esta noche destápate, sabes que a mí no me hace falta un filipate Pa' poder comerme esos dos panes con este paté Soy el elegido pa' llevarte a la altura, girl Nos peleamos, después nos arreglamos, todos nos olvidamos En la cama nos matamos, nos desenvolvemos, nuevas poses inventamos Siempre que nos vemos pa' otro lado nos escapamos Ey, ey, tú estás dura, tremenda escultura De tu culo un esclavo vivo en una dictadura Estoy adicto a tu cintura, mami, todo rica Leiton tiene todo lo que necesita Por eso mami, pégate, esta noche contra la pared Que tú estás dura, dura, dura Y quiero comerte a esa figura Por eso mami, pégate, esta noche contra la pared Que tú estás dura, dura, mami, tú me llevas a la locura Mi chula, tú me juras Que no me hagas dejando la duda Que soy un mago que no disimula Pero es que dime cómo disimula Si tienes ese corte, ese torque y esa carterita Gente en la que brilla solita Me gustó ese booty de deporte de una bellaquita Hace que todo se derrita, no Que tú te sueltes conmigo Sin estar pensada Voy a decirte al oído, bebé Pégate, esta noche contra la pared Que tú estás dura, dura, dura Y quiero comerte a esa figura Pégate, esta noche contra la pared Que tú estás dura, dura, mami, tú me llevas a la locura Y hay tono en el área Con que invidad estamos haciendo historia Yeah, yeah, yeah Y es un red de la cone De la cone perfecta Y es un red de la cone perfecta Y es un red de la cone perfecta Y es un red de la cone perfecta Gracias.